Que la empresa etapa, en sesión número 7, del 23 de junio del 2023, trata el conocimiento y resolución sobre la solicitud de reforma a la estructura orgánica con la creación de un cargo, escúchese bien, coordinador de proyectos corporativos. Ya en esta fecha empieza a estructurarse este acto de nepotismo. ¿Cómo es que la empresa etapa genera un cambio en su estructura orgánica creando un cargo que jamás ha existido? Y aquí se empieza a generar cargos con nombre y apellido. Cargos con nombre y apellido, la coordinación del talento humano, la coordinación general de infraestructura y servicios públicos. Así se llama esta coordinación. ¿Y a quién le contratan en etapa para que llegue a esta coordinación? Al ingeniero Jaime Espinosa. Suelo decir que el alcalde Bracufucón sin gestión ya debe dejar de mentir porque estos son claras muestras de corrupción. Es público que el ingeniero Jaime Espinosa, yerno del concejal Gustavo Valencia, actúa en calidad de coordinador general de infraestructura. Es decir, como es que etapa, contrata un funcionario jerarquio superior, crea una partida para que preste servicios en toda la corporación. Gracias. 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 Gracias.